Hola a todos, buen día. Bienvenidos a disfrutar de los mejores espacios de recreación. Este es el mejor plan. Actívate en línea con CAFAN. Te invitamos a disfrutar del siguiente reto. El objetivo de este reto es pasar la mayor cantidad de débenes de papel por el medio de los aros. Para esto los participantes tendrán un minuto. 3, 2, 1, inicia. 3, 2, 1, inicia. Conéctate a www.cafan.com.co y encuentra las mejores actividades para disfrutar junto a tu familia desde casa. Espero que siguen conectados a nuestras redes sociales. CAFAN, a tu lado siempre.